Hoy vamos a hacer un bizcocho super fácil y con muy poquitos ingredientes Como vemos solamente hay 4 ingredientes, aunque la sal es tan poquito que ni se contaría Necesitamos azúcar, 120 gramos de azúcar, harina común, 70 gramos, 5 huevos y una pizquita de sal Si queremos añadirle alguna esencia o algo, eso ya sería aparte Pero bueno, esto sería lo esencial para hacer el bizcocho, sería un bizcocho genovés que se suele llamar Y vamos a empezar a realizarlo El primer paso es separar los huevos, las yemas de las claras Primero vamos a utilizar solamente las claras, descartamos las yemas de momento Tenemos las claras, vamos a añadirle los 120 gramos de harina Y con ayuda de una batidora con varillas o con una varilla a mano Vamos a mezclar esto hasta llevarlo a punto de nieve Una vez que tenemos las claras con el azúcar a punto de nieve Sabemos que está a punto de nieve cuando tiene esta textura que lo levantas y queda Es como si fuera, es merengue Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es en el otro recipiente en el que tenemos Dejamos esto apartado Y en el recipiente que tenemos las yemas del huevo Le vamos a echar la pizquita de sal Un poquito Aunque sean postres o dulces Se le suele echar sal porque es un potenciador del sabor No va a hacer que quede salado Sino que va a hacer que el sabor del bizcocho sea más intenso Hay gente que en este punto bate las yemas así Yo lo que hago es batirlas con las varillas Igual que las claras Entonces vamos a batir estas yemas con la sal y volvemos Ya tenemos a punto de nieve las claras y hemos batido bien las yemas Ahora vamos a incorporar las yemas en el bol que tenemos las claras a punto de nieve Se suele hacer con ayuda de una lengua incorporando poco a poco y haciendo movimientos envolventes ¿Para qué? Para que no pierda ese aire que le hemos añadido a las claras También se puede hacer con las varillas Yo en este caso lo voy a hacer con las varillas Pero normalmente se suele hacer con la lengua dándole vueltas Igual que después haremos con la harina Pero de momento vamos a ir agregando poco a poco las yemas a las claras Ya tenemos agregado todo aquí Solamente nos falta por agregar la harina Que la vamos a tamizar ahora Para este punto ya tenemos el horno precalentando Lo ponemos 180 grados con calor arriba y abajo Importante sin ventilador Que no tenga corriente de aire Simplemente el calor arriba y abajo Vale, en este punto Tenemos ya todo integrado Y como vemos es un bizcocho que no lleva levadura ¿Por qué? Porque ya es un bizcocho que le hemos dado la consistencia Y no le hace falta levadura No le hace falta ese punto para tener más cuerpo Sino que el cuerpo ya se lo damos antes Y ahora la harina Con ayuda de un tamizador Vamos tamizando Y con los movimientos envolventes que decía Vamos mezclando E incorporando la harina a la mezcla Ya hemos incorporado la harina Vemos que nos sigue quedando con cuerpo la mezcla Sigue siendo esponjosa Y ahora vamos a ponerlo en el molde Se puede poner con mantequilla y harina O yo soy más de la preferencia de ponerle papel Echamos todo en el papel Y esto lo vamos a meter al horno A una temperatura de 180-190 grados Dependiendo del horno Con calor como ya dijimos Arriba y abajo Sin ventilador Sin circulación de aire Unos 30 minutos aproximadamente 30-40 Eso ya es más en función del horno Y del grosor del bizcocho Yo procuro extenderlo así un poquito Para que vaya para todos los lados Es un bizcocho Que se hace muy ligero No es un bizcocho pesado Es un bizcocho súper ligero Y de hecho a la hora de comerlo También Y es un bizcocho que yo por ejemplo utilizo mucho Para hacer tarta Porque es un bizcocho que después lo partes muy fácilmente en láminas Y que lo puedes rellenar Entonces vamos con esto al horno 180 grados Calor arriba y abajo Sin ventilador Unos 30-35 minutos Ha pasado media hora Y ya tenemos nuestro bizcocho hecho Yo siempre lo suelo dejar en el horno unos 10 minutos Reposando Y vamos a ver que va bajando Cuando está en el horno lo vemos súper hinchado Y después va bajando Pero aún así no nos asustemos Porque se hace ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar una rejilla Y vamos a ponerlo Y lo vamos a dejar enfriar en la rejilla Para después ya desmoldarlo del todo Vamos separándole poco a poco el papel Y no sé si se puede llegar a ver lo esponjoso que está Lo vamos a dejar enfriar así un ratito Y después ya lo pasamos a un plato o a una fuente Lo sacamos de aquí Lo ponemos en un plato o a una fuente Vamos a dejarlo enfriar Y volvemos Bueno, lo dejamos enfriar un poquito En la rejilla para que le entre también aire por debajo En caso de no tener este tipo de rejillas Valdría perfectamente la rejilla del horno Yo muchas veces he utilizado la rejilla del horno Encima de cualquier material que no pase nada Aunque le llegue el calor Y lo dejo enfriar ahí En este momento está frío Nosotros hoy lo vamos a comer así Pero este es el típico bizcocho Que cortándolo en láminas, en capas así Después lo podemos rellenar por dentro Y hacer una tarta En este caso hoy no vamos a hacer eso Vamos a cortar un cachito Para ver Cómo queda por dentro Y vemos que queda súper jugoso Con sólo tres ingredientes Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis me gusta Que compartáis Que os suscribáis Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!